Bueno amigos, pues nos faltan 15 kilómetros para llegar a Retez, les cuento la estadística, de Caborca a Sonohita, manejo a 95 kilómetros por hora, de Sonohita para acá, manejo a 105 kilómetros, ok, de Sonohita hasta aquí, he rebasado a 33 compañeros, 33 trailers, más lo que me falta ahorita, yo manejo a 85, 85 kilómetros por hora, pero cuando ya me acerco a un Retez, si le piso para poder aventajar lo más que pueda, rebasando todos los compañeros, imagínense 33 camiones, son dos horas y media de revisión, 6.32 minutos, había dicho que iba a llegar a 6.40 a Retez, pues está bien, que iba a llegar a la vez, porque no me quedaron correctos, no me quedaron en la zona que no me quedaron, no me quedaron aquí, no me quedaron, que iba a llegar a llegar a la zona que no me quedaron, 34 con este compañero 35 35 36 ¡Gracias! He remasado 36 camiones hasta aquí y ya me faltan 8 kilómetros para llegar a Retén Ahora imagínense 38 camiones Casi son 2 o 3 horas Aquí ya le bajo Ya le bajo pudiamos llegar y no me quiero ver tan goloso Rebasando compañeros ya casi casi llegando Ya le voy bajando la velocidad 95 Y creo que la cola va a estar larga Y si Imagínense Gatísimo va a estar la cola Unas 4 horas aquí Para los que rebasee Un poquito peor No puedo estar carísimo el asunto Un poquito Vaya mierda Está pesada la cola De aquí a Retén son 5 kilómetros De aquí a Retén son 5 kilómetros Valga me dios Pero bueno Cuídense 8 o nomás Cuídense Bueno amigos Pues nos faltan 15 kilómetros para llegar a Retén Les cuento la estadística Les cuento la estadística De Caborca A Zonoita manejo a 95 kilómetros por hora De Zonoita para acá manejo a 105 Ok De Zonoita hasta aquí He rebasado a 33 compañeros 33 riders Más lo que me falta ahorita Yo manejo a 85 85 kilómetros por hora Pero cuando ya me acerco a un Retén Si le piso para poder aventajar Lo más que pueda Rebasando todos los compañeros Imagínense 33 camiones Son 2 horas y media de revisión Tanténle no más Son las 6 con 32 minutos Había dicho que iba a llegar a las 6 con 40 A Retén Pues está bien 34 con este compañero 34 con este compañero 35 35 35 35 Ven, participa y se parte de nuestra familia. Suscríbete ya a través de Facebook y slash Shazan The Truck. Shazan, the master of the truck.